...hacer con cancillería y cancillería pasará o no a la OEA. Ahí se va a ver claro si hay o no voluntad del gobierno de controlar la transparencia del comicio. Lo segundo, el único país de Latinoamérica que no tiene boleta única es Argentina. Con lo cual el Ministro de Seguridad y Justicia, que gracias a Dios, y a una denuncia nuestra ante el GAFI, tiene que rendir cuentas ante el GAFI por la ley de blanqueo, cuando dice esto es un disparate, no, es así. En todos los países se vota de esta manera porque ha sido el mecanismo usado por la OEA para poder transparentar elecciones. Yo creo que en medio de la crisis que viene y con los cambios de mayorías que vienen, se va a poder lograr antes del comicio la boleta única. ¿Cree que en octubre? Creo que si la crisis se agudiza y cambian las mayorías parlamentarias, yo ya lo viví en el 2002 que algunas cosas se hicieron, podremos lograrlo. Pero ya que tengamos observación, ya que mejoremos las autoridades de mesa, ya que la Cámara Nacional como cabeza de la autoridad electoral sepa que no se puede repetir. Nosotros fuimos a la OEA dos meses antes de las elecciones, cuando avizorábamos el fraude. Y la verdad es que le pedimos a la Cámara Nacional algunas cosas. Yo creo en la buena fe de la Cámara Nacional Electoral, digo, pero las cosas ocurrieron. Y de un dramatismo, de un saqueo de boletas y de un robo, de una alteración. Y en ese momento mucha gente me cuestionó en la calle por qué no hice más. Y dije, había que garantizar la paz social de la Argentina. Yo no podía hacer lo que hizo López Obrador en México, que finalmente México terminó en un desastre. Pero la elección debe ser para todos. Esta vuelta, la voluntad popular tiene que ser respetada, las autoridades competentes electorales tienen que actuar. Nosotros ya hicimos todo lo que teníamos que hacer en el exterior. Ahora estamos haciendo en el orden jurídico argentino. Le toca a la Cámara Nacional Electoral y en todo caso al Canciller Tayana. Que yo creo que él, por su conciencia jurídica, lo haría. Y si no lo hace, no es por el mismo Canciller, va a ser exactamente por Néstor Kevitt. Sigue opinando y pensando y deseando que termine el mandato como corresponde la señora Presidenta. Por supuesto. Pero también estamos diciéndole a la Nación, al mismo tiempo que somos absolutamente democráticos, estamos diciéndole a la Nación, estamos preparándonos seriamente para enfrentar esta crisis, porque esta crisis internacional tiene una magnitud nunca vista en la historia del siglo XX, porque nosotros somos dirigentes políticos y tenemos responsabilidades, y porque el pueblo está primero que nada. Y cuando uno sabe lo que va a pasar, y esto sabe, digo, lo que está pasando en el mundo, lo que va a pasar a partir de marzo, tiene que estar preparado para todas las eventualidades. ¿Su relación con Cobos? Muy bien. Buena. Sí. ¿Y? Muy bien. ¿Qué más? Nada más. ¿De verdad? Todo muy bien. Estamos, por eso digo, tratando de hacer todos los esfuerzos para que los acuerdos parlamentarios... ¿A cómo le están pidiendo la renuncia? ¿Cómo que se la pidió, por ejemplo? Digo, todas las coaliciones van a trabajar y nosotros vamos a trabajar para que trabajen juntas en el Parlamento. Digo, políticamente tenemos que defender un proyecto político que salte al futuro. Y yo le pido a la gente que sienta que hay red, que salte al futuro. Que lo peor que nos puede pasar es volver al pasado. Es como si estuviéramos a punto de tirarnos de un trampolín con una pileta transparente con agua y quisiéramos volver a enredarnos a las víboras que están en la calerita del trampolín. Ya estamos cerca, hay que tirarse, hay que poder construir una Argentina distinta. Porque además, vuelvo a insistir, yo tengo una gran esperanza sobre el futuro después de esta crisis. En el sentido que en las condiciones de la crisis internacional, Argentina sigue teniendo una gran oportunidad, si la usa con racionalidad, con estrategia parlamentaria, con Brasil, alejándose del autoritarismo dictatorial de Venezuela. Tiene una oportunidad que todavía no la ha perdido, aunque pasemos los padecimientos producto de la falta de gobierno, de la falta de políticas, de la falta de crédito y de la crisis internacional. Cuando usted se reúne con sus equipos técnicos y están trabajando, de hecho, el tema inseguridad, ¿por dónde se empieza? Mire, la que lidera en nuestros equipos de la coalición cívica, el tema de seguridad, Patricia Burles, que me parece que sería una gran ministra de seguridad, porque es alguien que además conoce el peronismo y es una mujer de enorme coraje. Y donde hay que enfrentar básicamente las organizaciones delictivas. Cambiar todas las reglamentaciones policiales, toda la organización de las fuerzas de seguridad de la Argentina, pero además el primer objetivo es básicamente hacer frente a las organizaciones delictivas vinculadas que están todas relacionadas, ¿no? Al juego, al narcotráfico, a los desarmos. Esa es la decisión política que en realidad no se puede hacer con aquellos que fueron cómplices en el pasado. Esta es una gran diferencia con otras coaliciones. Digo, ¿cómo Dualde va a enfrentar el delito en la provincia de Buenos Aires si los intendentes del Conurbano son parte del delito? ¿Se entiende? Entonces, esto hay que enfrentarlo, va a ser una lucha dura. En segundo lugar, hay que cambiar, integrar las fuerzas de seguridad. Hay que rescatar los mejores componentes de las fuerzas de seguridad. Hay que terminar con que las fuerzas de seguridad parte de lo que ingresa ilegalmente financia en la política. Y en último lugar, hay que hacer una política social, que ahora todos la aceptan, menos el ingreso ciudadano a la niñez, está en todas las coaliciones, hasta el gobierno habla. Una política social de reintegro a la familia, incluido el hábitat y la escuela, y una política de responsabilidad penal adolescente. Es decir, cuando un gobierno deja de robar y enfrenta a la organización delictiva es cuando le puede decir, el chico que roba puede ser imputado y puede tener responsabilidad. Así que me parece que nosotros tenemos la persona, se lideran los equipos, pero es necesario alguien, yo estoy pensando mucho en las personas de los gabinetes, alguien que conozca a fondo lo que sucede en relación al delito en la Argentina, alguien que pueda enfrentarse a eso. Patricia estuvo mucho trabajando además en el sistema penitenciario, fue una gran funcionaria del sistema, y alguien con el coraje suficiente para no ser amedrentado por las organizaciones mafiosas. Néstor Kirchner, creo que fue ayer o antes de ayer, refiriéndose a su alianza con los radicales y con el socialismo, dijo, es la alianza residual, le van a colgar ese cartelito. A mí no me preocupa, la verdad es que lo que dice el peronismo en su interior es que le tocó una líder radical que le dobla la apuesta mejor que un peronista. Y se la vamos a ganar. No con las armas de ellos, sino con las armas de no tener miedo. Yo quiero que la gente no tenga miedo y que a mí no me ha pasado nada durante esos años y ha enfrentado cosas dificilísimas. Pero cuando uno no tiene miedo, el que tiene miedo es el otro. Si Kirchner y Dualde tienen miedo de mí, es porque yo no tuve miedo de ellos. El pueblo argentino no tiene que tener miedo de ellos y entonces puede salir al futuro. Cuando uno pierda el miedo, el miedo lo tiene el otro. Doctora Carrió, gracias por haber estado aquí. No, muchas gracias. Gracias.